Si tú me quieres y no me dices nada, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí tenemos, mira, lo mejor de cabeza a pie a bajo costo para que te embellezcas y luzcas sexy, sensual, bella, hermosa, joven y reina empoderada. Miren, quiero contarles que hoy hice un en vivo y me pongo mira nerviosa de verdad verdadita, porque me emociono que ustedes no saben. Muchas gracias y muchos besitos a todas las personas que tuvieron el gran honor de estar en mí en vivo. De verdad que les doy muchas gracias. Gracias por su cariño. Gracias por sus bendiciones. Gracias por tanto respeto hacia mí. Es el mismo respeto que yo tengo hacia ustedes. Ustedes nunca van a saber lo que yo siento cada vez que yo hago un video. Y esos en vivo me llegan a mí a lo más profundo de mi alma. Quise compartir este video porque después que terminé de hacerlo, pues entonces pasé por una tienda, TEN SPAD, que ustedes saben que a mí me gusta y Rainbow también. Y me compré algo, algo que ustedes no sabían o tal vez ustedes no piensan que la EGI va a comprar. Y no me da pena enseñarle, por eso les voy a enseñar. Ustedes saben bien que siempre les digo que yo soy una mujer madura, pero que a mí la ropa de mujer madura no me gusta. Cuando digo ropa de mujer madura es que yo me imagino muy tapadita aquí, mangas largas, ropa ancha para que no se sienta y se vea la silueta, para que no se vea el escote. Porque muchas personas piensan que una mujer ya cuando va a cumplir 60 años ya tiene que cambiar su forma de vestir. Pero ya ustedes me conocen que yo no estoy de acuerdo en esa teoría y que yo siempre digo que cada mujer se vista como quiera vestirse y como ella se siente. Si me estás viendo y te sientes una mujer que quiere vestirte más rescatada, pues usted se viste rescatada. Porque eso es lo que tú deseas hacer. Pero nunca, escúchame bien, nunca porque alguien te diga que ya es una mujer madura que te tienes que tapar y que te tienes que vestir diferente. Mi forma de vestir es juvenil y siempre les digo que cada lugar lleva un tipo de ropa y yo eso lo entiendo muy bien. Cuando yo le enseño algunas ropas a ustedes sexy y ustedes me ven vestida en la playa, en un parque o simplemente de compras o que salgo con mi marido o mi familia, es una ropa a cuando yo voy a mi trabajo, claramente es otra ropa. Por eso siempre les digo que cada lugar hay que ir debidamente vestido y yo eso lo tengo muy presente. Pero bueno, y ustedes dirán que se compró la EG. Miren, yo les voy a enseñar, pero no se lo digan a nadie. Miren, miren lo que la EG se compró, que Frankie no lo ha visto y es, mira, una sorpresita. Así que por ahí anda el señor, voy a hablar un poco bajito para que él no se entere. Ustedes no se lo vayan a decir hasta que Frankie lo vea. Miren, esta tienda de Ten Spa queda en West New York, en New Jersey. Es una tienda que vende ropa a diferentes precios. Son ropa, zapatos, ropa interior, cosmético, joyería y me encanta porque es una tienda variada, de cosas bonitas y la verdad que siempre encuentro algo que me gusta. Además, ellos cuando quedan poquitas cosas de lo que venden, tienen un lugar a la izquierda cuando uno entra al final que lo ponen en especial. Ahí se puede encontrar muchísimas cosas buenas si es el día que tú llegas con suerte que ellos tienen y que otras mujeres no han ido a comprar. Hoy pasé a ver qué tenían y miren qué cosa más linda yo he comprado. Miren, por ahí anda el precio que se los voy a enseñar para que ustedes vean. Miren este jueguito, qué cosa más hermosa. Miren qué lindo. Y saben lo mejor que tiene, que tiene aquí, miren, tienen la tanguita y trae las medias. Miren qué lindas. Como ustedes ven, aquí abajo tiene el liguero y tiene las medias. Estas medias quedan muy sexy y quedan muy bonitas. Miren, les voy a enseñar. Nunca había visto que venía con las tres cosas porque casi siempre hay que comprar estas medias aparte. Miren, les voy a enseñar que las tiene aquí. Miren, trae las medias y como ustedes ven, aquí en el liguero es que se ponen así. Vamos a ver si me sale, cómo se pone. Se abre, se pone aquí la liga, se aprieta y miren cómo queda puesta en el liguero. Queda muy bonita y este color rosado con el color negro de mi cabello va muy bien. Además, es el color favorito de Frankie que a él le encanta verme con cosas rosadas y las uñitas rosadas también. Porque cuando nos conocimos, yo traía las uñas rosadas y a él le encantó. Porque él dice que la mujer con el cabello dorado, ¡ay, Dios mío, dorado! Pero mírala a ella, ¡egui! Ella está muy cansada. La mujer con el cabello negro se ve muy bonita con los colores rosados. Pues miren, me gusta este porque como ustedes ven, tiene el brasiel que queda muy bonito. Y es así, miren, estira y como ustedes ven, trae aquí el panty o la tanguita y es muy bonito. Miren, el precio era de $14.99, no sé si lo podrán ver por ahí, $14.99 y hoy lo tenían a $8 dólares. Así que me ahorré un poquito de dinero y lo vi tan hermoso, miren qué bonito. Quería decirles a ustedes que muchas mujeres piensan que nosotras las mujeres maduritas no debemos de ponernos esta ropa. Yo quiero decirles a ustedes que toda mi vida me ha gustado toda esta ropa interior. Aún si una mujer está sola y se quiere sentir bonita, se quiere sentir femenina, puede usar toda esta ropa debajo de su vestido y sentirse bonita. Yo quiero decirles que a mí me gusta muchísimo la ropa de dormir. La hora de ir yo a la cama, me gusta ir bañada, fresca, bonita, perfumada. Lo que no voy es con maquillaje, pero me gusta ponerme una ropa que yo me sienta cómoda, que sea de dormir, pero que yo me sienta bien. Quiero decirles que también tengo una bata y siempre la tengo muy pendiente por si hay un fuego, por si hay que salir de repente, no tener que salir uno con esta ropa. Y es un truquito que siempre le doy a ustedes y se los he dicho en otros videos, que siempre tengan una bata cerquita de su cuarto, para si hay que salir de repente o abrir una puerta de pronto. Ya ustedes saben que es diferente a salir con una bata. Yo tengo de verano y tengo de invierno porque en New Jersey y en Nueva York mucho frío y si hay que salir de repente algo, ahí está mi bata. Yo quiero decirles a ustedes que si tú me estás mirando y eres una mujer madura como yo, y tienes el temor de comprarte estos jueguitos para que tu esposo, tu novio, tu compañero te vea, no tienes que tener ningún temor, no tienes que tener ningún miedo. Y nosotras somos mujeres y podemos disfrutar de nuestra sexualidad y disfrutar de nuestro ser femeninas y de ser mujeres felices y dejarnos amar y amar también. Estos jueguitos los venden en diferentes tamaños, los venden en diferentes colores, diferentes estilos y casi siempre son muy económicos. Yo te recomiendo que cuando ustedes vayan a la cama, siempre vayan bonitas, que ustedes se sientan olorosas, que se sientan limpias. Muchas veces las personas llevan muchos años en pareja y la mujer se olvida, se olvida que al lado tiene un caballero que un día te conoció bonita, sexy, sensual. Y ellos también esperan que todas las noches nosotros estemos a su lado y nos oler rico, estar arregladita. Como a nosotros también nos gusta que nuestra pareja esté limpio, que huela bien y siempre es muy bueno mantener esa llamita del amor. Ustedes, mujeres, no les importa que estén en la menopausia, que ya sean mujeres maduras, no piensen que ya el amor tiene que terminar, que solamente van a seguir en la vida siendo como esos amigos y que ya no puedes amar a tu pareja. El amor no caduca, mientras que tú y tu pareja se amen y se sientan bien. Y todas estas cositas que venden nunca dicen en ninguna parte que es para mujeres solamente jóvenes. Si ustedes se fijan en las tiendas y van a la parte de ropa sexy, de ropa bonita, yo nunca he visto que alguna etiqueta diga por ninguna parte, este jueguito sexy es para solamente las mujeres hasta los 30 años. Y como no dice nada y como a mí me gusta, pues por eso es que yo tengo muchísimas, las disfruto y me gustan. Y les aconsejo a ustedes que si ya han dejado de ponerse estas cosas, que mañana des una vueltecita por alguna tienda y te compres algún jueguito así y sorprendas a tu pareja para que él sepa que a ti te sigue gustando y que tú no quieres apagar esa llamita del amor. Así que, mujeres, a ponernos las pilas de verdad verdadita y a seguir poniéndonos bella, sexy y sensual. Este video era para enseñarles este jueguito que me compré y también les voy a enseñar dos carteras que yo adorné. Miren, esta cartera que ustedes ven aquí, yo la tenía, pero no la usaba porque sentía que le faltaba algo. Tenía las asas que son unas cadenas doradas, pero yo sentía que a la cartera le faltaba algo, algo para que me acabara de gustar. Pues lo que hice fue que este era un collar que yo tenía y se me rompió las cadenas de al lado, le corté las cadenas y lo pegué aquí a la cartera. Y ahora sí me gusta porque ahora tiene como mi personalidad. Miren qué bonita se ve con este adorno. Ahora les voy a enseñar esta otra carterita que tengo aquí. Es una cartera pequeña, pero tampoco me la había puesto para ir a ningún lado porque sentía como que algo no me gustaba. Le faltaba algo. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las cadenas, las cosas que brillen. Me gusta todo eso. Y tenía unos aretes que se me habían roto y son estos. Y dije, lo voy a pegar aquí a esta cartera. Y ahora sí me gusta y miren qué bonita se ve. Esto les enseño para que ustedes cuando se les rompa un collar, una cadena, unos aretes, un pendiente, que ustedes lo guarden en una cajita y simplemente con un pegamento cualquiera que puedas conseguir donde ustedes viven que pegue joyería. Tienen que preguntar, en la tienda donde venden los pegamentos, ustedes piden que quieren un pegamento que pegue cualquier material en piel y así los pegan. Casi siempre son súper baratos. Aquí hay uno que creo que se llama 2000, algo así más o menos, que lo venden en Walmart y en muchas tiendas que pega muy bien todas estas cosas. Pero es muy fácil. Ustedes van a esas tiendas y le preguntan a la persona que trabaja ahí que ustedes quieren pegar en sus carteras algunas cositas así que sea como de metal. Y ellos le van a decir en el lugar donde ustedes viven el pegamento, disculpen, que ustedes van a usar. Y miren qué bonito se ve. Son ideas cuando se nos rompen algunas joyas de fantasía, la vamos a utilizar en nuestra cartera. Así que espero que les haya gustado este video. Este video es cortico, pero era para enseñarle el jueguito que me compré y también para enseñarle cómo adorné esas carteras. También puedes adornar un pulso, un reloj, ponerle una cadenita. Son ideas que puedes tener y así nos botamos esas cosas bonitas que tenemos que muchas veces se rompe y decimos, se me rompió estos aretes. Voy a botarlo, no lo bote. Lo puedes pegar en una cartera, en un pulso y se van a ver fantásticas. Se van a ver súper lindas. ¿Cómo se ven estas dos carteras que yo he decorado? Esta con un collar que se me rompió y esta otra con unos aretes que se me rompió la parte de arriba. Y miren qué bonita se ve. Además, vas a tener unas carteras únicas que nadie las va a tener igual. Y eso es lo que va a llamar la atención y lo que todas te van a preguntar, ¿dónde compraste tu cartera? Así que mujeres, adornar las carteras. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y muchas gracias por tanto amor, muchas gracias por tantos comentarios lindos. Muchas veces no les puedo comentar a todas porque estoy teniendo mucho trabajo. Ya empiezo en la escuela, si Dios quiere, el miércoles, pero siempre vamos a estar en contacto todos los días. Cuídense mucho, sean felices, vivan la vida intensamente. Les mando muchos besitos y ya ustedes saben, nos vemos prontito con la Eri, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Y mira, a cualquier edad, de verdad, verdadita, no podemos poner esta ropita para ser mujeres sexys, sensuales, empoderadas y reina. Muchos besitos y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.